bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más acá en quien compra quien vende y quien renta en el salvador comenzamos este vídeo desde el famoso kilo 5 es el kilómetro 5 carretera hacia el puerto de acajutla y acá les traemos dos propiedades que están a la venta para ello vamos a hacer una derecha vamos a abandonar la carretera que va hacia el puerto de acajutla y vamos a ir hacia acá hacia la derecha y es la calle que conduce hacia la frontera la echadura así que vamos en dirección hacia la frontera con guatemala pero no es que vamos a llegar hasta allí sino que les vamos a mostrar dónde es que están ubicados estos dos lotes que están a la venta vamos en dirección hacia el colonia el milagro así que vamos a avanzar un par de metros para que usted tenga una referencia así que esto pertenece al municipio de acajutla para que tenga una referencia así que para todos aquellos amigos que están viendo este vídeo ahí les vamos a dar una referencia ya más específica de cómo llegar a esta propiedad acá hacemos una izquierda abandonamos la calle hacia la hacia la frontera guatemala y seguimos por acá y nos van a ir indicando poco a poco dónde están las dos propiedades que están a la venta como ustedes pueden observar es calle pavimentada hasta donde vamos por el momento luego les voy a seguir mostrando cómo está la zona como ustedes pueden observar en ambos lados de la calle ya hay construcciones algunas casas comercios así de primera necesidad como tiendas que venden víveres o otros artículos personales así que vamos a ir avanzando poco a poco para que usted tenga una idea también quiero decirles amigos que vamos a elevar el drone si es posible para que usted pueda tener una idea de las dimensiones de esta propiedad recuerde está en quien compra quien vende y quien renta en el salvador con jason galvez acá mostrándoles todas las oportunidades de invertir en el salvador luego acá vamos a hacer una izquierda para que ustedes tengan una idea aquí vamos y pueden apreciar la colonia ya aquí ya se convierte en calle de terracería o calle de tierra y bueno vamos a seguir viendo otros detalles por ejemplo uno de los detalles que siempre hay que fijarnos amigos si las propiedades tienen acceso a agua y energía eléctrica por el momento estoy viendo que las conexiones de energía eléctrica hay hasta este lugar vamos a ver si donde están los lotes hay conexión de energía eléctrica agua potable y también estoy viendo que hay digamos lo que es el servicio de cable así que vamos a desplazarnos acá un poquito más ustedes pueden apreciar la calle como está así que vamos a hacer una izquierda ahora y para aquellos que estén interesados también en la descripción del vídeo vamos a dejar la ubicación recuerden esto está cerca de el puerto de acajutla y de la ciudad de acajutla acá estamos a punto de llegar a las propiedades estas son las azules donde está lo azul ok entonces amigos ya llegamos nos vamos a bajar para mostrárselas ya estamos en la propiedad y les voy a presentar las características de esta propiedad para comenzar amigos en esta notificación tenemos acceso a energía eléctrica y también ya tiene agua potable el actual dueño y poseedor de la propiedad que son dos lotes estos lotes tienen cada uno la medida de 10 de ancho por 22 de largo en total tenemos 20 por 22 20 de ancho por 22 y ese es con respecto a las medidas también acá acabamos de verificar las medidas con nuestro compañero diego y efectivamente tienen 10 por 22 acá les estoy mostrando el grifo que ahorita creo que lo han como se llama acá han cerrado la la válvula que ya vamos a indagar si si está cayendo agua en estos momentos pero si comentarles también amigos que la propiedad ya tiene pozo tiene este pozo en su momento si no está cayendo agua potable me dice el dueño que ya lo compró con este pozo así que es nada más de darle mantenimiento al pozo para que usted lo pueda volver a utilizar así que aquí está ya listo para que usted pueda reutilizar o mejor dicho utilizar el pozo si al caso no hay agua potable así que en una de las cosas que podemos ver en esta propiedad que es una propiedad totalmente plana lista para construir así que estamos hablando de dos títulos de propiedad y cuya persona la persona que está encargada de hacer la compra venta acá en el salvador nos está acompañando ella tiene el poder legal para poder vender las dos propiedades ya están escrituradas lista para hacer el traspaso de compra venta así que amigos estamos acá compartiéndoles estas imágenes en quien compra a quien vende y quien renta en el salvador vamos a caminar brevemente acá por por todo lo que es el cerco que nos está comentando el dueño de la propiedad que es de él este cerco que lo tiene bien ahí bien como se llama bien fijado con estas tubos metálicos y como podemos apreciar él ya había sembrado unos árboles frutales por ejemplo tenemos coco mango y una huerta dos huertas que están por allí tiene también en anona y como les digo amigos ya esta propiedad está lista para poder construir así que mayor información al más 503 71 16 82 20 así que tenemos ya el precio que compartirles verdad es de 30 mil dólares negociable usted puede ofertar y con gusto acá le puedo atender para que usted pueda en verlo puede mandar a su persona de confianza y con gusto estamos acá 30 mil el precio que es negociable ya escriturados y listo para construir así que sin más detalles vamos a elevar el drone para ver cómo está esta propiedad desde los cielos bienvenidos amigos a esta parte de el drone de quien compra quien vende y quien renta en el salvador vamos a comenzar a describir brevemente esta propiedad que está ubicada acá en puerto de acajutla así que vamos a hacer un giro de 360 grados para que ustedes tengan una idea más exacta de cómo está la propiedad en los entornos cercanos así que ahí que estamos dejando las imágenes para que usted tenga una idea más clara de cómo está esta bonita propiedad lista para construir así que vamos a alejarnos un poco para que usted pueda ver el entorno con respecto a los vecinos para comenzar ustedes pueden ver en esta toma que la propiedad es casi un cuadrado perfecto así que ustedes pueden tener una idea de cuánto es el terreno a disponer para construir estamos hablando amigos que tenemos lo suficiente para construir una bonita casa con su cochera y dejar área de zona verde o de jardín así que aquí estamos mientras nos alejamos quiero darles a conocer las distancias que hay de la propiedad hacia algunos puntos de interés como por ejemplo está a tan sólo siete kilómetros de el puerto de acajutla a 45 kilómetros de la frontera hacia guatemala y a tan sólo 15 kilómetros hacia son sonate también hay que destacar que está a 79 kilómetros de san salvador también en tiempo estamos hablando una hora 45 hacia el aeropuerto internacional del salvador y lo que ustedes están viendo es ahí la costa y la ciudad de acajutla y por supuesto la parte del puerto de acajutla que está bien cerca del lugar donde estamos ofreciendo a la venta esta propiedad también ahí van a notar la calle que conduce hacia el puerto de acajutla estamos hablando que la toma estamos haciéndola de norte hacia el sur para que tenga una referencia de donde estamos ubicados y qué es lo que hay en el entorno así que ahí estamos viendo la calle hacia el sentido de son sonate que ustedes están viendo una calle que está cerca el desvío famoso del kilo 5 así que ya lo vamos a mostrar en pantalla para que ustedes tengan una referencia donde está ubicado el kilómetro 5 que es muy conocido por los lugares ahí en el extremo superior izquierdo inferior izquierdo de su pantalla está la entrada hacia la frontera la echadura la calle que conduce hacia la frontera echadura y ahí justamente es el kilo 5 y estamos viendo acá donde usted puede ingresar para llegar a la propiedad que está en venta y donde lo está viendo acá en quien compra a quien vende y quien renta en el salvador así que vamos acá tenemos una toma general de la colonia el milagro para que ustedes tengan una referencia y por supuesto ahí están viendo la calle que conduce hacia la frontera la echadura que es ya colindante con la hermana república de guatemala así que así están las cosas amigos la propiedad está a un precio negociable de 30 mil dólares así que puede llamarme al más 503 71 16 82 20 lote listo para construir con acceso a energía eléctrica televisión por cable internet y ya tiene la conexión de agua potable así que amigos ahí les dejo la información para que usted pueda contactarme y por supuesto si usted quiere enviar a su persona de confianza también tengo el contacto de la persona que lo puede recibir y mostrarle la propiedad sin ningún problema lote cercano listo para construir las medidas usted las está viendo en pantalla y por supuesto cualquier duda o quiere que le aclare pues me puede llamar al más 503 71 16 82 20 los dos lotes ya están debidamente registrados e escriturados sólo para que usted haga el contrato de compraventa y registrarlos a el nuevo propietario así que amigos con estas imágenes ya casi nos vamos a ir despidiendo vamos a bajar un poquito el drone para que ustedes puedan apreciar cómo están los colindantes con los vecinos para que usted tenga una idea más clara hay árboles frutales en crecimiento usted los puede trasplantar si los desea o los conserva en la posición original que se han sembrado así que ahí lo puede ver un lote limpio ya sin malezas y listo para que usted haga su plano y pueda construir a su gusto árboles frutales que todavía falta su crecimiento y también a disposición un pozo así que ya sabe puede llamarme al más 503 71 16 82 20 soy jason galvez para toda la comunidad de la diáspora en el exterior de nuestro querido país el salvador nos vemos en una nueva oportunidad de quien quiere invertir acá en el salvador así que con estas imágenes me despido y nos vemos en una próxima oportunidad de inversión en que compra quien vende y quien renta en el salvador 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 ¡Gracias!